¡Suscríbete! Ni mucho. Pues yo a ti te odio, por matarme de envidia, tía. Pedazo vestidor. Te lo siento por mi madre, pero no pienso tocar ni uno de esos vestidos. ¿Estás loca? Disrútalo, joder. Tía, es que yo no puedo con tanto despilfarro. De verdad, deberías verlo a casa. Huele a perfume de caniche. ¿Me imaginas a mí, en el spa, abrazada a uno de esos pompones con patas, no, verdad? No sabía que ahora tenía que compadecerte por ser rica. Encima hoy, cena familiar en el club náutico, para vomitar por la borda. Mira, el bisabuelo era un almirante inglés, para vomitar otra vez. Sube millones de fotos, anda. Sí, sí, luego te mando. Es que no he comido nada en todo el viaje y me estoy muriendo de hombre. Y dile algo a tu mayordomo, ¿no? No, es que ya verás. Esta gente es capaz de no tener ni un misero sandwich en la nevera. Pues lo que te decía. Ni un maldito sandwich. Joder. Tú debes de ser la hija de la nueva mujer de mi padre. ¿Te apetece un ragut de Angus? ¿Un ramen? ¿Un estruz de manzana? No sé lo que coméis en Paletolandia, aunque si lo vas a vomitar... Nicolás, ¿verdad? El mismo. ¿Y tú eres? ¿En serio? ¿Sigues ahí? ¿Noa? ¿Noa? Eso es un hombre de chico, ¿no? ¿Qué pasa? En tu limitado vocabulario no existe la palabra unisex. ¿Sabes cuál es la palabra que más le gusta a Thor de mi vocabulario? Empieza por A. Sigue por T. Y termina en K. No me hace ni puta gracia. No sé por qué no le caes bien. Voy a pensar que estás colado en casa sin permiso. Pero no es así, ¿verdad? ¡Basta ya, Nicolás! Es como un caniche, pero más inteligente. ¿Qué pasa? ¿Te diste un golpe cuando eres pequeño? ¡Qué imbecilo! Thor no soporta que me insulte. Tranquila. ¡Dile algo, joder! Thor, para. ¿Qué haces? Como no lo digas en serio, te atizo a ti. Poca broma con eso, ¿eh? La mínima que note que me amenazas te despedazo. Ya, pero el sartenazo te lo llevas. Thor, siéntate. Estás muy loca tú, ¿eh? Por cierto, de lejos no se apreciaban tus pecas, hermanita. No soy tu hermana, ni nada que se le parezca. ¡Hombre! Ya veo que os habéis conocido. Ah, sí. Muy majo, Nic. Pero el que me cae bien es Thor. Verdad, bonito. Ven aquí. Ven aquí, pequeño. Venga, ¿eh? No sé qué le pasa. Le asusto. Ha sido un milpante, tía. ¿Metty? ¿Sigues ahí? Joder, con el hermanastro, ¿eh? Ese era el chico tan adorable del que hablaba tu madre. Pues ya ves, no es un capullo integral. ¿Pero está bueno? Además de cotilla, eres una salida, tía. O sea, que está cañón, ¿no? No sé. Ni me he fijado. No sé. No sé. No sé. No sé. Si, 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 si. No sé. No sé. Gracias por ver el video.